Un automóvil es una de las compras más grandes que una persona realizará en su vida, pero a diferencia de una casa, un automóvil comienza a perder valor de inmediato, literalmente tan pronto como lo conduces fuera del concesionario. Podrías mantenerlo impecable por dentro y por fuera, darle mantenimiento regular y protegerlo contra cada abolladura, golpe y rasguño, y aún así perderá valor. Depreciación llaman a esto. La tasa a la que esto sucede es uno de esos números que todos en el mundo automotriz tienen en cuenta. Pero en 2020 algo extraño comenzó a suceder, dando vuelta al mercado automotriz. Los vehículos usados realmente aumentaron durante aproximadamente dos años, algo que nunca habíamos visto antes en el mercado. ¿Sabes por qué? Créeme cuando te digo que este fenómeno es un antes y un después en la economía. Quédate hasta el final de este video y descubre cómo aprovecharlo a tu favor. Esto es RG Finanzas, tu centro de información financiera. No olvides suscribirte y dejar tu like al final del video. Después del periodo pospandémico, se han observado cambios significativos. La disponibilidad de autos ha disminuido y los precios tanto de vehículos nuevos como usados continúan siendo elevados, una tendencia que no parece cambiar en el corto plazo. Adicionalmente, gran parte de las compras de automóviles se realizan a través de financiamiento. Esto implica que si el valor de reventa de un automóvil disminuye considerablemente, el comprador podría encontrarse pagando más por el vehículo de lo que realmente vale. Los fabricantes de automóviles comparten la preocupación de mantener el valor de sus vehículos, ya que saben que esto es un factor importante para los clientes. Cabe destacar que cada automóvil se deprecia de manera única. Los autos de lujo tienden a perder valor más rápidamente, mientras que los SUV y los autos de marca con sólidas reputaciones de calidad y confiabilidad experimentan una depreciación más lenta. Sin embargo, en promedio, todos los autos pierden alrededor del 10% de su valor tan pronto como salen del concesionario. Esta pérdida de valor se relaciona estrechamente con un factor específico, los incentivos. La mayoría de los autos nuevos se venden con descuentos en algún momento, con un incentivo promedio del 10%. Esto implica que en promedio los vehículos se adquieren por aproximadamente el 90% de su PVP original. Así, el aparente descenso del 10% en el valor de un automóvil al salir del concesionario se debe a la consideración del mercado de que se ha aplicado un descuento o incentivo, incluso si no ha sido el caso. Esta dinámica es compleja, ya que no es posible retroceder y verificar los precios promedio de transacción. No obstante, históricamente conocemos el PVP de un vehículo en un año, marca y modelo específicos, lo que nos permite evaluar su valor frente al precio original. Al vender tu automóvil hay varios factores a considerar. Si optas por venderlo o cambiarlo en un concesionario, ten en cuenta que recibirás el precio al por mayor, inferior al precio minorista que obtendría en el mercado general o una subasta de concesionarios. Esto se debe a los costos adicionales y márgenes que los concesionarios deben cubrir al revenderlo a otro consumidor. La depreciación del vehículo también se relaciona con el concepto del mercado de limones, propuesto por el economista George Akerlof, que explica cómo las asimetrías de información afectan el valor de los automóviles. En los primeros días de propiedad, la depreciación alcanza aproximadamente el 10%, y en el primer año se desliza aún más. En el segundo y tercer año, la caída continúa, variando según diversos factores y mediciones. El desgaste normal asociado con la propiedad, como el deterioro de neumáticos o abolladuras, contribuye a la depreciación. Después de unos tres años, los vehículos históricamente mantenían alrededor del 50% de su valor, siendo este un periodo clave en el mercado de automóviles usados debido a la duración típica de los arrendamientos. Aunque hay excepciones como autos exóticos o ediciones limitadas que pueden apreciarse, en general los autos tienden a perder valor. La fluctuación en el mercado de autos usados durante la pandemia también se destaca, con aumentos significativos de hasta un 30%, impulsados por la alta demanda y la escasez de oferta debido a cierres de producción y problemas en la cadena de suministro. Incluso las empresas de alquiler se vieron afectadas, comprando autos usados en subastas para satisfacer la demanda, ya que los fabricantes limitaban la venta de vehículos nuevos a flotas y no ofrecían incentivos. La combinación de una economía con alta demanda, oferta limitada y precios en aumento creó una situación sin precedentes en el mercado automotriz. Antes de continuar, te pido que nos dejes un like si te está gustando el video y te suscribas a nuestro canal para más material financiero como este. Vivimos dos periodos muy distintos de apreciación de vehículos, algo realmente inaudito. Experimentamos un aumento de precios hasta la primavera y principios del verano de 2021, seguido de una estabilización. Sin embargo, al llegar a agosto y septiembre, los precios volvieron a subir, concluyendo el año con valores de vehículos mucho más altos de lo habitual. La escasez de autos nuevos en 2020 se tradujo en una menor disponibilidad de autos usados en 2023 y 2024. Aunque la inflación está disminuyendo, no estamos en un periodo de deflación y los autos aún conservan alrededor del 60% de su valor después de tres años. Aunque esperamos cierta normalidad y una depreciación más convencional, la línea de base para los precios seguirá siendo elevada. Hemos ajustado los precios a un nivel alto, ya que muchos de los bienes y materiales utilizados en la producción de automóviles siguen siendo costosos. Aunque la Reserva Federal ha elevado las tasas de interés para frenar la inflación, los incentivos han aumentado, aunque no lo suficiente para compensar. El precio promedio de un automóvil nuevo es ahora casi un 30% más alto que antes de la pandemia. En el segundo trimestre de 2023, casi el 80% de los autos nuevos fueron financiados, y más del 30% de los usados también. La producción y ventas de vehículos nuevos están aproximadamente 2 millones de unidades, por debajo del récord de 17.6 millones alcanzado en 2016. Los precios promedio de transacción en octubre de 2023 rondaban los 48.126 dólares en comparación con los 34.077 dólares en 2016. Muchos analistas creen que mientras los precios sigan siendo tan altos, será difícil alcanzar cifras récord de volumen, lo cual podría ser aceptable para los fabricantes de automóviles. De hecho, muchos fabricantes de equipos originales han expresado públicamente su deseo de no vender tantos autos nuevos, buscando ser más estratégicos en la producción para mantener ganancias elevadas. Sin embargo, esta estrategia implica que habrá menos autos disponibles. Aunque un automóvil nuevo se vende una vez, un automóvil usado puede cambiar de dueño varias veces. La restricción en la oferta de autos nuevos desencadena un ciclo donde la oferta de autos usados se ve limitada repetidamente. Un beneficio quizás no tan evidente de la depreciación es la creación de un grupo de autos usados más asequibles para aquellos compradores que no pueden permitirse uno nuevo. El precio promedio de un automóvil nuevo en octubre de 2023 estaba cerca de los 50.000 dólares, una cifra de lujo. Para un estadounidense con un ingreso medio, tomaría casi 39 semanas comprar un vehículo nuevo. Este factor es crucial en el mercado para muchas personas. Hay consumidores que necesitan un automóvil de reemplazo y han evitado hacerlo todo lo posible, ya que no desean financiar el vehículo y no cuentan por ejemplo con 25.000 dólares para pagarlo de inmediato. Existe un mercado para un fabricante de equipos originales que desee construir un producto más básico, nuevo y quizás un poco menos equipado. Creo que aquellos que aborden esta necesidad tendrán un buen desempeño, ya que es precisamente lo que los consumidores necesitan y desean. Esto fue todo por hoy, espero disfrutaras este recorrido por el panorama de las finanzas. No olvides suscribirte y dejar tu like. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.